Con el remate, por la pala negra que llevas de Cuigna. La idea de este proto que estáis viendo aquí. Hola a todos, aquí estamos de nuevo en Probando Palas y estamos en el segundo capítulo con Marcos Cambronero. Así que para los que no lo conozcáis, os dejo el vídeo por aquí arriba para que podáis ver cómo fue el primer capítulo. En el que probamos la MS, así que en este segundo vídeo estamos con la LS Pro. Como siempre empezamos con las especificaciones técnicas de la pala, que si habéis visto el vídeo de la MS, pues en cuanto a tecnologías es prácticamente la misma. Lo que sí que cambia tiene tres puntos que son totalmente diferenciales. La forma, que como podéis ver es forma híbrida, mientras que la MS es forma de diamante. El peso, 365 gramos de peso de partida, un peso un poquito más ligero para la gente que busque un poquito más de manejabilidad. Y el tercero, el balance de la pala. He leído que tiene el balance un poquito más alto que aún siendo forma de diamante que la MS. Está con forma híbrida 25-7, mientras que la MS tenía 25-5. El caso es que para nada, al igual que os dije con la MS, no se siente para nada cabezona. Una pala súper manejable y las tecnologías, tres capas de fibra de vidrio, capa de fibra de carbono 18K, rugoso. El patrón de agujeros sí que es verdad que se ve que es un poquito diferente, o sea que es otra de las diferencias que tiene. Lo que cambiará seguramente un poco el punto dulce, la manejabilidad. El núcleo mismo, dual foan y el diseño, toda la parte de abajo de la pala, exactamente igual que la MS con el elastómero en la zona central para reducir vibraciones. Este ha cambiado totalmente el corazón, que es distinto. Y bueno, lo que nos estuvo contando Marcos en el capítulo 1, que lleva también este diseño aquí para que podamos adicionarle peso. Sí que es una pala que tiene muy buena pinta, muy manejable, muy manejable. Ya que sabemos que juegas al pádel estándar y al pádel adaptado, al pádel en silla, ¿cuáles son las diferencias que notas? O sea, ¿en qué te cuesta más adaptarte? Porque claro, en cuanto a normativa tenemos los dos botes. Te diría que lo que me cuesta más es girar, o sea, la lectura de bola en silla. Ese giro o dejar la bola entrar en doble pared con la silla es muy difícil. Ellos, en cuanto a la situación de bolea, a ver, Marcos en este caso sí que bolea mucho. Yo le veo bolear mucho en los partidos porque además le sigo, o sea, que bolea. Lo que pasa es que bolean más en zona de transición, no suelen bolear en red, aunque Marcos de vez en cuando se tira a la red y juega también remates, pero no todos los jugadores de pádel en silla lo hacen. Entonces, claro, creo que juegan más en zona de transición. Tenéis que darle como una vuelta, es decir, voy a poneroslo rápido, en pádel estándar a pie tenemos zona de defensa, zona de ataque y zona de transición. Estamos claros. En silla te diría que tenemos zona de defensa y zona de ataque. La de arriba sería zona de transición, que es como una base en básquet, es decir, subimos, pero bajar. Claro, volvéis a recuperar. No sé si subes a amedrentar al rival a que te haga un globo, subes por una bola específica, pero es subir, especular dos, tres, cuatro segundos y vuelves. Entonces nosotros tenemos defensa y ataque. Muy bien, pues nada, después de haber hablado un ratito con Marcos, vámonos a ver qué tal va y hoy, aparte de las impresiones, vamos a ver si podemos sacarle un par de ejercicios, a ver cómo lo salía él en silla. Venga. Bueno, vamos a ver qué impresiones me deja la LS, que recordad, tiene las mismas especificaciones técnicas que la pala de Maxi, que la MS, pero es un poquito más liviana y la verdad que se nota, se nota que es una pala que yo la muevo un pelín mejor. Claro, son 10 gramos menos que hacen que la pala sea más manejable. Punto dulce, me da la impresión de ser muy parecido, pero aunque tiene el balance un poco más alto, me parece que está ubicado un poquito más abajo. Y, claro, yo creo que el patrón de agujeros también hace que se note un poco distinto. Y de tacto, pues casi igual, a lo mejor un pelín. Puede ser que sea un pelín de nada más blanda que la de Maxi, pero no mucho. No se nota mucho el cambio. Lo que sí que me parece es que me ayuda un poquito más cuando la bola viene a esta velocidad, un poquito lenta. Me ayuda a tener que hacer algo menos de esfuerzo con la mano para que la bola salga rápida. A ritmo rápido responde bien. Bien, se siente relativamente progresiva, no va nada mal. Y el balance, ahora sí que os puedo confirmar que no se nota alto para nada. Se nota más bien bastante bajito, bastante cerca de la mano. Vale, tiro 5 globos y 3 bolitas lentas y estoy. A ritmo lento, bastante cómoda. Además, transmite buenas sensaciones a la mano. Y con el globo, a ver si salgo por abajo. Bien. Vale, pues es una pala que en fondo va bastante bien. El que tenga la forma híbrida y que sea un poquito más ligera, hace que sea una pala que en fondo de pista sí que la podríamos catalogar como una pala de defensa. O sea, que va muy bien en fondo de pista. Es una pala que se nota bastante manejable y el punto dulce no está mal. Vamos a ver cómo va en red la LS. Tengo a Kiko ahí en fondo continuándome el punto, para que él también coja un poco sensaciones de ambas palas, de la LS y de la MS. Y ahora volveremos otra vez con Marcos. Con volea de control, me parece una pala bastante segura. Te permite darle bien efecto a la bola y sobre todo la noto bastante homogénea. No cambia mucho si alguna vez impactáis un poquito fuera del punto dulce, no se va a notar mucho la diferencia. O sea que en punto dulce, llego a esa, no está mal. Cuando la bola viene un poquito más rápida hay que hacer poco esfuerzo y no noto que la bola se mete excesivamente en la pala. Además sale bastante bien. O sea que es un tacto medio, pero medio tirando más a duro. O sea que se nota firme. Última dejada. Vale, perfecto. Bien. Con la dejada va bastante bien, ¿eh? Porque deja que la bola entre un poquito en la pala y eso te permite jugar más con la mano. Por lo tanto, tanto la dirección como el efecto va bastante bien en un ritmo alto cuando queráis bajar la velocidad. Vale. Me da la sensación de que me permite alargar bien la bandeja para ganar profundidad sin que la bola se me descontrole. La verdad que me gustan bandejas. Me parece que es muy controlable. A ver. Voy a acelerar un poquito ahora. Dos más. Vale, la última. Esa última se me ha ido, pero me ha gustado con la víbora. Porque me parece que es una pala que te permite acelerar y sin comerse mucho la bola, transmite mucho control. La forma es híbrida, pero a mí me recuerda bastante a la Adidas Multiweight, por ejemplo, en cuanto a que la muevo muy bien. Ya sabéis que a mí con el listado me gustan las palas que tienen, el formato un poquito redondo y esta va fenomenal, ¿eh? Eso, 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 eso. Última. Con el remate, ojito, porque con el remate dispara mucho la bola. Fíjate que ya sabéis que esto va por sensaciones, pero teniendo forma híbrida, me ha parecido que con el remate va bastante bien. O sea que cogía la bola con la parte alta de la pala y no notaba que se quedara pegada, sino que salía bastante bien. Me ha gustado bastante tanto con el remate listado a verja como con el x3. Bueno, pues ya os he dado un poquito impresiones de la LS y ya tengo aquí otra vez a Marcos y lo que teníamos planteado es, yo estoy haciendo dos ejercicios dentro de mi escuela, uno a nivel de ataque y otro a nivel defensivo. Y lo que quiero es planteártelos un poco a ti para que veamos, para que podamos grabar cómo los ejecutarías en pádel adaptado, en pádel en silla. Entonces, el primer ejercicio que yo estoy haciendo ahora con mis menores, adaptándolos un poco a la competición en verano, es no dejar circular globo, tocar o bandeja o remate listado en la línea de saque o incluso por detrás para no ceder la red y luego bolear en zona de transición. Y claro, en pádel en silla habitualmente vosotros sí que tocáis los globos cuando los tiran profundos, en tu caso tú juegas remate, y las situaciones de bolea las ejecutáis también en una zona de transición, no subís directamente a red. Así que yo creo que puede ser un ejercicio que puede estar chulo, así le hacemos sudar un poquito. Muy bien, pero aquí los desplazamientos, sobre todo hacia atrás, son mucho más complicados. Y claro, tocar la bola de remate tiene que ser muy, muy difícil. ¡Esa sí! ¡Esa buena! Rematito listado ahí, ¿eh? Primer ejercicio completado, como habéis visto, ¡ostras! A mí me parece de muchísimo mérito, porque cuando estaba grabando algún plano y le veía moverse en silla, es complicadísimo. Nosotros, es lo que me comentaba Marco fuera de cámara, que nosotros ajustamos 7-8 veces mientras la bola está volando para llegar a tocar la bola alta, y claro, vosotros lo tenéis complicadísimo. Claro, yo, ya que estoy aquí, os reto en la escuela, intentar poneros, bueno, un círculo chiquitito, ¿vale? Como la silla. Tiras un globo y que intente rematar o bolear sin moverse. Claro. Es muy difícil, las correcciones a pie son muy rápidas y muy instantáneas, y nosotros no tenemos eso. O sea, por eso el segundo bote. Aquí la pregunta del siglo, ¿por qué dos botes? ¿Porque pobrecitos la silla? No. Claro. Es porque nosotros en silla no tenemos ni paso lateral ni paso diagonal. Vamos a ver en fondo de pista, que vamos a hacer un ejercicio simplemente de situación defensiva, en el que la clave es el poder aumentar la calidad de la bola y para ello hay que desplazarse muy bien y ajustar bien para golpear la bola. Yo a mis alumnos les suelo poner el puntero, así que a Marcos le vamos a poner el puntero también y vamos a ver qué tal ejecuta el ejercicio. Venga, vamos allá. Con el puntero es súper difícil darle... Porque claro, el punto dulce de la pala es muy pequeñito, entonces es muy difícil, hay que ajustar muy bien. Buenísima. ¿Qué tal tus sensaciones con el puntero? Rarísimas. Sí, ¿no? Te encuentras raro, desde luego, pero aún así le estás dando a la bola, ¿eh? Ah, le das, pero no. Como no responde como quieres... Ojo, ojo esa. Respecto a la LS Pro, pues una pala que a mí me ha sorprendido mucho. La verdad que es una pala que tiene un balance medio, bueno, medio-bajo, 25-7, pero, ostras, en red responde bastante bien. Y al ser un poquito más ligera, yo me he encontrado bastante cómodo, sobre todo con el remate listado, con el remate por tres. Me ha parecido que va muy bien en fondo de pista. Lógicamente, pues una pala que transmite bastante control, muy manejable, pero en red da muy buenas sensaciones. O sea que, una u otra, en el vídeo anterior de la MS o en el de la LS, pues fijaros que tenéis dos alternativas. La MS, un poquito más de peso, un poquito más de potencia en cuanto a cuando empujáis la bola, la pala os ayudará un poquito más. Pero la LS, ostras, yo que suelo jugar más de aceleración de mano, me ha parecido que responde fenomenal. Y no puedo cerrar en vídeo sin preguntarte, Marcos, por la pala negra que llevas de Quisma, que parece que tiene ciertas tecnologías ahí, parecidas a las nuevas, a la MS y a la LS, pero que es distinta. Cuéntanos, ¿nos puedes contar algo de tu pala? Un poquito, un poquito. La idea de este proto que estáis viendo aquí es que los jugadores tenemos protos para ir testeando palas para el año que viene. Claro, entiendo que esta pala es probable que sea una de las que salga el año que viene, en 2024. Esperemos que este sea, digamos que este ya es como el modelo definitivo que yo llevaré en 2024 y lo que podéis ver es más o menos igual. O sea, las tecnologías son muy similares, algo reducción de peso, porque a la silla nos gusta, o a mí, nos gustan un poco más livianas de peso. Pero bueno, he hablado también con él. Claro, esa era otra pregunta que le quería hacer a Marcos, que es que el grip, bueno, nosotros probamos las palas habitualmente, o le ponemos un over o con el grip de fábrica, pero fijaros que la suya, ahora seguramente os estaré enseñando algún plano un poquito más de cerca, lleva un grip totalmente distinto, un over totalmente distinto. Sí, me hace en cuenta que yo llevo mano, pala y silla, entonces yo voy con un grip súper extra fino y lo que tenéis aquí es un over grip de hockey, ¿vale? Es un prototipo y es porque yo, al ser tan agresivo moviéndome, yo los over normal me suelen durar entre 45 y 50 minutos. ¡Ostras! ¡Madre mía! Entonces, este es un prototipo que a día de hoy llego a 70 horas de juego. El over grip y la mano es como una pinza de freno, o sea, a la misma vez que ruedas, hay veces que tienes que hacer de pinza y obviamente la fricción es o rompes la silla o rompes el over, lo más grande en este caso es el over. Entonces, trabajamos mucho en el I más D, no solamente en productos de pala, en material deportivo, pero para nosotros el handicap mayor era el over grip porque gastábamos, ¿qué te voy a decir? 130, 150 al año. Claro. Es muchísimo coste. Fenomenal, pues fijaros, una buena novedad que también es probable que entiendo que saldrá el año que viene en Decathlon con Quisma. Así que nada, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. A Marcos, otra vez, le vuelvo a agradecer que se haya pasado por el canal, que nos haya traído las dos palas y que nos haya contado un poquito novedades de Quisma. Le invitamos para que la próxima vez se venga aquí, vamos, sin ninguna duda que vas a tener aquí un huequito en el canal y a ver si podemos hacer más pruebas de Quisma, que yo me he llevado muy buena impresión de la marca. Ya sabéis que el año pasado a mí la Power Hard, la 990, me gustó mucho, que creo que era tu pala de juego el año pasado. Así que nada, a ver las novedades que trae el año que viene Quisma. Muchas gracias por habernos visto y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.